Esto es lo más disturbio No entiendo lo que está pasando aquí A la derecha En los ojos Arriba A ver esta mano arriba A ver a quien la abandonó Desodorante Todo el mundo la mano arriba Venga, venga, venga A ver, a la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Para donde y ahora Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba Y en el pecho Para adelante Y ahora Azúcar Maestro Como usted quiera Que tal que tiene ganas De meterle candale Dice Ah, ah Perrera, Perrera Oye Morena Llegó la hora De mover ese cuerpo ahora Oye Morena Llegó la hora De mover ese cuerpo ahora Dice Oye Morena Oye Morena Como lo hace Como lo mueve Como lo mueve Morena Llegó la hora Sin parar y todo el mundo A la vista Se puso a imitar Grande y chiquito Oye Morena Se puso a la Morena De aquí a la vaca Porque vieron empezar Revenida ¡Aplausos! 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 La explicación es sobre Todos están en el juego como es Vigilen la reta guardia Que tengan detrás algo que sirva de la costa ¡Vive así! Como lo hace Como lo mueve Como lo hace Como lo mueve Atención A la izquierda A la derecha De los ojos Arriba En el pecho ¡Dalante! Y ahora ¡Azúcar! A la izquierda A la derecha De los ojos Arriba En el pecho ¡Dalante! Y ahora ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡No tengo alcunista! ¡Azúcar! ¡No tengo alcunista! ¡Azúcar! 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 ¡No tengo alcunista! ¡No tengo alcunista! ¡No tengo alcunista! Por última vez ¡Aquienza! ¡A la derecha! ¡No ¡No tengo alcunista! ¡No tengo alcunista! ¡No tengo alcunista! ¡No tengo alcunista!